Antes de empezar con este video, quiero dejarte una reflexión y pedirte disculpas porque medio que me la mandé. Sucede que en el video anterior, en el que hablaba de burnout, el audio salió un desastre. ¡Un desastre! Y eso que lo pasé por Adobe, por todos los sistemas habidos y por haber, pero bueno, salió mal. Sucedió que el micrófono se había desconectado y no se pudo subir. Pero, dos cosas te voy a decir. Primero, mejor hecho que perfecto. Siempre se puede mejorar, siempre va a haber espacio de mejora y siempre va a haber alguien que lo haga mejor. Pero, hecho, es mejor que perfecto. Si nos paramos siempre a verle el pelo al huevo, a ver que salió bien, que salió mal, no lo vamos a lograr. Así que, bueno, subir ese video fue una demostración mía para decirte que, che, lo que comunico también lo vivo en carne propia porque no me sale todo bien. El video me salió bastante feo, pero se sube igual. Y otra cosa que también te quiero decir es, al final termina siendo una reoportunidad, ¿eh? Porque dije, che, ahora que me salió terriblemente mal el video, ¿por qué no aprovecho para hacer dos cosas? Una, poner más acústica la oficina. Es decir, que si algún día se me vuelve a desenchufar el eco no sea tan horrible. Aparte, puede tener un micrófono de backup, obviamente. Y otra es que te quiero mostrar cuál es el proceso por el cual yo voy a hacer que esta oficina sea un poquitito más acústica, considerando que no estoy en un estudio de grabación profesional, sino que estoy en una oficina de una casa. Sin más vueltas, vamos al tema del video de hoy. Y si te estás preguntando, ¿qué hace Flanders con lentes rojos grabando? Te lo voy a explicar al final del video porque tiene algo muy copado que vos podés aplicar. Empecemos. ¿No te pasa que en el medio de una jornada laboral, de estudio, de trabajo, de lo que sea, llega un punto en el que decís, que fia, que a vieja no doy más, y estás recontra cansado, desconcentrado, sin hacer nada? Silencio, va a decir algo. Estoy muy cansado. Bueno, te voy a contar una técnica muy sencilla que viene de una práctica japonesa muy conocida también y que te va a servir no solo para llegar más fresco al final del día, sino para ser más productivo en lo que sea que estés haciendo. Por si sos nuevo en mi canal, soy Nico Fernández Miranda, autor de Hackeá tu cerebro, en donde te hablo de cómo la neurociencia nos puede ayudar a ser más productivos y a potenciar nuestro aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y una actividad muy placentera y que a la vez es súper importante, que son los descansos. Pero no cualquier descanso. Vamos a hablar de un descanso que hace que la mente se refresque, como si tomaras una coca bien helada. No, mentira. No te tomes una coca bien helada porque el pico de glucosa que te va a dar va a ser más alto que el peral que se roba en el partido contra Corinthians. Pero bueno, vamos a los bifes. Decían si alguna vez te sentiste tan atareado que sentís que tu cerebro está a punto de explotar. Te aseguro que te entiendo porque nos pasa a todos. Vivimos en un mundo en donde la tecnología y el estrés están siempre presentes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una solución simple y natural sobre cómo puedes hacer para recargar tu cerebro? Hoy te voy a contar la ciencia detrás de cómo unos simples descansos de la naturaleza pueden hacer magia por tu mente. En la cultura japonesa esta actividad es muy practicada y se llama algo así como shokin, yuru, ni idea como lo digo, o mejor dicho, baño de bosque. La cuestión es, ¿por qué son tan importantes estos baños de bosque? ¿O cuál es la ciencia que hay detrás de esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Vamos a verlo. Hay un estudio publicado en la Scientific Reports que reveló el profundo impacto que tiene combinar la naturaleza con descansos cerebrales. ¿Cómo? Restaurante la atención. Imagínate poder restaurar tu mente simplemente saliendo a tomar un paseíto en el parque. ¿Ven a...? Genial. Está recopado. Bueno, este estudio destacó que Punto 1. Participar en actividades que presten atención sin esfuerzo en entornos naturales puede ser un potente remedio para la fatiga mental. Punto 2. Solo una caminata de 40 minutos de baja intensidad promueve el control ejecutivo, que es parte de la concentración. Y Punto 3. Encontrar estas oportunidades para salir a pasear en algún momento del día es un descanso necesario para el cerebro. Pero a ver, ¿por qué necesitamos esto? Los entornos urbanos tienen características que pueden impactar ultra negativamente en la salud física, mental y cognitiva. La contaminación visual, lumínica, el exceso de ruido... Espacios súper poblados. Son factores que provocan estrés y afectan nuestra salud y, obvio, nuestra productividad. Ahora, decime vos si nos conoces a algún amigo que te dice ¡Ay, no aguanto más la ciudad! Quiero irme al campo a despejar la cabeza. Pero el estrés no es la única consecuencia de los entornos urbanos agitados. Otra razón por la que pueden afectarnos profundamente es porque sobreestimulan nuestros sentidos. Todo el tiempo nuestra atención está bombardeada de cosas que agotan nuestra energía mental. Nuestros recursos mentales y atención son finitos y la sobreestimulación los exige demasiado. Lo que puede recontra agotarlos y hacer que te sientas con niebla mental y mentalmente fatigado. Y si llegaste hasta acá, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que hacer algo por vos mismo. Porque si te gustan mis videos, podés apoyarme y darle un like, una compartidita, cualquier cosa, una suscribida y todo lo que vos puedas hacer para que yo pueda seguir generando videos y seguir generándote valor a vos. Entonces, ¿dónde podremos encontrar alivio, algo de alivio a la sobrecarga cognitiva de las ciudades y reponer algo de las energías que necesitamos? En la naturaleza, naturalmente. ¿Pero esto lo dice Nico? No. Bueno, a finales de los años 80, dos investigadores, Rachel y Stephen Kaplan, me pregunto si habrán sido pareja, de la Universidad de Michigan, estaban especializados en el efecto de la naturaleza sobre la salud y el bienestar mental. Y publicaron un libro llamado La experiencia de la naturaleza, una perspectiva psicológica. En donde desarrollaron la teoría de restauración de la atención. Esta teoría postula que los entornos urbanos, las ciudades, sobrecargan nuestros sentidos y exigen constantemente nuestra atención. ¿Cuál es la cuestión? Este entorno requiere una atención dirigida a seleccionar información relevante e ignorar estímulos irrelevantes. Por ejemplo, vas caminando por la calle, un zapato que sí me gusta, un zapato que no me gusta. Un helado que me comería, un helado que no me comería. ¿Me gusta ese local? No me gusta ese local. Todo el tiempo estás recibiendo atención y estás decidiendo algo, así vayas a actuar o no, en base a eso. O al menos, esto es lo que promulgan Kaplan y Kaplan, que voy a googler si eran pareja o no, me parece que sí. Pero bueno, este tipo de atención que te piden las ciudades requiere esfuerzo, tiene una capacidad limitada y puede agotarse, lo que provoca fatiga mental y deterioro de la función ejecutiva. En cambio, los entornos naturales tienen un efecto restaurador en nuestra mente. Los entornos naturales tienen beneficios reconstituyentes que nos permiten recuperarnos de esa fatiga que nos da la ciudad. Mientras estamos en la naturaleza, se nos presentan imágenes, sonidos, árboles, animales, arroyos, cantos de pájaros, nubes, puestas de sol, etc, etc, etc. Todas estas cosas las podemos contemplar con atención involuntaria y sin esfuerzo. Es una especie de suave fascinación o asombro. Este tipo de atención es resistente a la fatiga y nos permite reponer nuestra energía de capacidad de atención dirigida. Inclusive, hay otro estudio de la Universidad de Utah que busca profundizar cuáles son los mecanismos neuronales detrás de estos beneficios. Como ya sabemos, la atención involucra tres elementos con funciones específicas. La primera es el estado de alerta, para despertarnos y dejarnos listos para responder a los estímulos. La segunda es la orientación de la atención, para dirigir nuestra atención hacia algún lado o algún hecho particular. Y la tercera es el control ejecutivo. Son funciones cognitivas de nivel superior que nos permiten cambiar entre tareas, gestionar demandas competitivas de la atención. Es decir, podemos centrar la atención ignorando distracciones. Para este estudio utilizaron la prueba llamada Attention Network Task y estudiaron cómo varía la atención antes y después de una caminata de sólo 40 minutos en un entorno natural versus en un entorno urbano. Los resultados fueron recopados. Ambos grupos mostraron mejoras en el estado de alerta. Es decir, que están más vivos por si algo sucedía. En segunda instancia, no hubo cambios significativos en la orientación de la atención. Es decir, que más o menos todos estaban enfocados en lo que tenían o no que tenían que hacer o lo que tenían o no tenían que ver. Pero, 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 el control ejecutivo, la que más importa básicamente, sólo mejoró entre los que caminaron en la naturaleza. Eso sugiere que estar en la naturaleza permite que los mecanismos relacionados con el control ejecutivo descansen y se recuperen. A ver, así como una caminata en la naturaleza no sólo es relajante, sino también recarga tu capacidad de concentración y gestión de tareas. Este estudio enfatiza la importancia de incorporar breves descansos cerebrales en entornos naturales a lo largo de todo el día. Esto ayuda al cerebro a recargar las pilas y poder afrontar lo que se viene en el resto del día con mayor claridad y enfoque. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Te voy a dejar algunos tips cortitos, prácticos y al pie, como diría Sophie Contreras. Número 1. Caminar en la naturaleza. Intentar realizar caminatas diarias en parques o áreas naturales que tengas cerca. 10, 15 minutos, zaffaroni, revien. También aplica microdescansos. Si no podés salir, trata de encontrar momentos para mirar por la ventana, regar las plantas o escuchar sonidos naturales. Punto número 3. Intégralo siempre en la rutina. Incorpora estas pausas de manera rutinaria que formen parte de tu día a día y no cuando te acordás o sólo cuando estás cansado. Y si no, créalo vos mismo. Imagínate que vivís en pleno microcentro porteño y no tenés la posibilidad de salir a caminar al parque. Bueno, ponete unos auriculares de esos que cancelan el sonido. Busca cualquier cosa en Spotify que te diga, bueno, ruido de plantas. Camina un poquitito. Te aseguro que esto es mucho mejor que quedarse en el cubículo de la oficina scrolleando en Instagram. A menos que me estés siguiendo a mí. No mentiras. Y lo ideal es que puedas tener el recurso de tener este baño de bosque sin tener que estar en el bosque. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque uno de los beneficios de estar rodeado de plantas es que no es lo mismo estar en pleno microcentro rodeado de autos que te tiran humo a estar en el bosque rodeado de arbolitos. Pero bueno, de esta manera podemos ver que la naturaleza tiene mucho para ofrecernos más que ir a pasar un día de campo. No te estoy diciendo que cortes tu jornada laboral a las 3 de la tarde y te vayas a pescar. Intenta incorporar estas pequeñísimas pausas y vas a ver cómo mejoran varias cosas. Y te cuento mi experiencia personal. No solo mejora tu concentración, mejora tu humor. Volvés de mejor humor. Y ni hablar que estar de mejor humor es mucho más bueno para una persona que intenta ser productiva. Y como te lo había comentado, te habrás preguntado ¿Qué onda Nico que tiene estos lentes? Bueno, tiene un porqué gigante. Ya me lo habrás escuchado por ahí una boche de veces. No, pero te lo repito porque lo que onda no daña. Depende, ¿no? Pero lo que onda no daña. La cuestión es, en este momento yo tengo una luz ultra mega fuerte de esas gigantes que tienen como un panal de abejas para que me difumine. Ahí. Y de acá tengo otra luz, un toque más suave que me da un corte, un toque más natural en la cara. ¿Cuál es la cuestión? En este momento, donde estoy yo, es de noche. En un rato ya me iré a dormir. Y si no cuido la cantidad de luz que ingresa a los ojos antes de irme a dormir, mi cerebro está diciendo Che papi, es de día, ¿eh? Mandale mecha, mandale cortisol, despertate, bajale la melatonina, que esta persona tiene que seguir trabajando y no se va a mimir. Una de las formas más fáciles de empezar a mejorar la calidad del sueño es empezar a utilizar estos lentes. A ver, lo mejor es no tener luces, ¿no? Pero a menos que vivamos en el medio del campo, cosas que pasan. Es, conseguite o focos rojos o inclusive estos lentes que ya los nombré mil millones de veces, se llaman Blue Blockers. Te voy a dejar acá abajo algún código de descuento para que lo puedas comprar si estás en Argentina. Pero son una recontra remil reinversión. Y si te gusta la inversión, te aseguro que el retorno de la inversión de esta inversión es altísimo. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Estoy cumpliendo con subir cada vez más videos. Subí esta semana un video de Study With Me para que veas que vos, yo, tu vecino, tu vecina, todo el mundo tenemos que estudiar y las cosas se producen cuando se trabaja y se esfuerza. Así que nada, es para que veas que así como vos también tenés que estudiar, yo estaba de vacaciones y me tuve que poner a estudiar también. Lo subí para que podamos compartir ese momento de estudio juntos. Y si tenés algún tema del cual querés que hable, decirme, che, esto está recopado, esto no está recopado, no sabré que hables de esto o de esto no, tenés en los comentarios, siempre yo los respondo. Así que gracias por haber llegado hasta acá, espero que lo hayas disfrutado.